Sí, como decías, la decimoprimera edición, la verdad que hace 11 años comenzaba esta feria que comenzó por allá en Calle Avellaneda, entre la plaza y el parque. Bueno, ha ido tomando forma a través de los años. Nosotros podemos decir que el 14, 15 y 16 de septiembre la Costanera de Santo Tomé está de fiesta, porque la verdad que comenzamos las inscripciones para esta feria el 1 de agosto y por el 20 ya no había más lugar. Sí, rapidísimo. Estamos, como saben los que han pedido su inscripción, en lista de espera, porque a veces siempre hay imponderables, por sobre todo de la gente que viene de otras provincias, que son muchos. Bueno, y por ahí queda algún lugar y se pueden ir incorporando algunos que quedaron en lista de espera. Pero la verdad que un éxito bárbaro son 130 expositores, sumando lo que es artesanía, arte y diseño. Estos son una carpa, tres carpas, que están ubicadas entre lo que es Avenida Gómezello, entre Obispo Gelaver y Sarmiento. Finalizando ahí en Sarmiento, o comenzando, porque las dos puntas tienen la entrada a la feria, a donde está el patio artístico, donde se monta un escenario, y los tres días, viernes, sábado y domingo, a partir de las 19 horas, tenemos espectáculos. Ah, excelente. Más variados, digamos. Hasta las 22 horas, que es el horario entre las 15 y las 22 horas, es el horario de la feria. ¿De qué provincias van a participar y qué tipo de creaciones vamos a poder ver, Marta? Lo más variado. O sea, mucho en lo que es artesanía y mucha cerámica. Platería, cuero, pasta, bueno, dentro de la cerámica, las variaciones, mucho trabajo de mano, pasta piedra. Después en el diseño también hay mucha pintura en tela, eso realmente, y lo que es plástica también. Y mucho también para el hogar. Para el hogar. Para la ornamentación del hogar. Hemos visto el año pasado, en lo que es la carpa de diseño, ahí está, también eso. Y suele ser muy convocante. Muy convocante, la verdad que muchísima, muchísima gente. Y después tenemos la carpa de gastronomía artesanal. Ah, pa, muy bien. Claro. Esto que tiene que ver mucho con, bueno, chocolatería, jugos, cerveza, artesanal. Después de un largo recorrido, se abre el apetito y, bueno, se puede disfrutar entonces de esta zona. Claro, se la tienen que llevar porque hay, no, pero es la cerveza artesanal, lo que es en la botellita, la verdad que el año pasado, bueno, el muchacho estaba desesperado, se terminó la cervecita. No es un bar, porque, digamos, es artesanal. Generalmente son comidas artesanales. Mucha pastelería. Claro. Y a la paro a ver espectáculos, ¿no? Y dentro del marco de esta feria tenemos el día sábado, maravillosamente, en el anfiteatro, un evento que es el noveno festival, certamen, es un festival realmente, es el certamen internacional de hip hop y siempre perfeccionándose. En esto lo trabajan mucho el área de juventud, que depende de la dirección de cultura de la municipalidad. En realidad recibimos la visita de, a ver, lo que es todo Sudamérica, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Colombia, y estaban esperando la inscripción de Venezuela también. Muy bien, un certamen internacional. Es un certamen internacional. Maravilloso, realmente invitamos a que puedan asistir a partir de las 16 horas, el sábado en el anfiteatro. Lo que se ve en lo que es el arte de estas disciplinas urbanas es maravilloso. Y este año está incorporado, digamos, porque es una proyección al Mundial de Brasil, que se realiza en San Pablo, el premio, es que es clasificatorio. O sea, el certamen internacional de hip hop que se realiza el día 15 en Santo Tomé, es clasificatorio para el de San Pablo, Brasil, que es uno de los más reconocidos mundialmente. Es un certamen de origen coreano. Bueno, la verdad que los chicos y las chicas están enloquecidos. Sí, mucho entusiasmo. Mucho entusiasmo. Y el día domingo, también a partir de las 16.30 horas, en el anfiteatro, el encuentro folclórico de maestros y maestras gauchas. Y ahí vamos a tener la actuación de la ganadora de Cosquín, Ailén Sandoval. Ella nos va a estar visitando, de Cosquín 2018. En realidad, esto es una reivindicación a aquellos que han venido trabajando las tradiciones desde siempre. Se hace un reconocimiento a gente tanto de la ciudad como de la región. Y algo que me gustaría destacar, estos tres eventos de los que estamos hablando nacieron de los hacedores culturales de Santo Tomé. Qué bueno. De los valores locales, digamos. Exactamente. La Feria Nacional de Artesanos nació hace 11 años por un grupo de artesanos. Fue haciendo tan grande que, obviamente, la infraestructura del Estado y desde siempre como una política, digamos, cultural, del gobierno de la ciudad. Ya comenzaba con Fabián Palo Oliver y hoy con Daniela Cuesta. Digamos, es como que, bueno, vamos juntos. Claro, claro. El certamen internacional de Hip Hop de un grupo de Hip Hop de Santo Tomé y el encuentro de maestras y maestras gauchas de una academia de danzas. Perfecto. Bueno, queda entonces realizada la invitación a la Feria Nacional, este fin de semana no, el otro. El otro. 14, 15 y 16. Excelente. Pero también hay mucha cultura para disfrutar en Santo Tomé, sobre todo en la sede, lo que es la Dirección de Cultura, ahí ubicada en Obispo Gelaver y Libertad, donde también hay actividades. Sí, en el multiespacio de la Dirección de Cultura. Bueno, el día de hoy y mañana hay un seminario de actuación a cargo de Antonella González, totalmente libre y gratuito. Se pueden inscribir yendo a la hora hoy a partir de las 18.30 y mañana a 11.30 de la mañana. Y eso va a continuar el otro fin de semana. Y mañana a la noche, a partir de la hora 21, hay un, digamos, pequeños ciclos de música muy íntimo. Va a estar actuando María Eugenia Pelegri, Santa Fecina ella, una cantora, acompañada por, a destiempo trío, también gente compone, digamos, grupos de entre Santo Tomé, Santa Fe. Y bueno, ahí los estamos esperando también. Excelente. Muchísimas actividades y hay que destacar, ¿no? La jerarquía, el nivel y la importancia que se le da a la cultura local, en donde también se pregona todo esto a través de los talleres que se dictan en los distintos barrios. ¿Qué se puede decir al respecto, Marta? Y en realidad es así. Llegamos, por ejemplo, a través de las distintas actividades que se generan en los talleres, de distintos géneros, distintas disciplinas, llegamos a una Feria Nacional de Artesanos, a través de los talleres de Hip Hop, llegamos a un certamen internacional de Hip Hop. Claro. Nosotros tenemos, en lo que respecta a cultura, educación y deporte, casi 70 talleres. Distribuidos en toda la ciudad. En todos los barrios de la ciudad, en todo, para niños, adolescentes y adultos. Claro. Esto está, digamos, muy mezclado. Sobre todo las áreas de lo que es canto, música y plástica en los de cultura. Mucho trabajo manual, tejido, cerámica, porcelana. Después los de deporte con las escuelas deportivas y sobre todo la natación. Hay un aspecto inclusivo en eso también. Y los de educación están en las bibliotecas. Claro. Mucho en las bibliotecas. Mucho en las bibliotecas.